Turista herida en accidente, un auto de alquiler de Los Colorados fue impactado por una camioneta de una compañía de muebles en la carretera elegido de Estación Cruzitas de este municipio, con resultado de una turista lesionada y daños materiales considerables. El accidente sucedió en la tarde del lunes en el entroque del tramo Valles La Incada, elegido mencionado. Los vehículos participantes fueron un taxi colectivo blanco con rojo con placas de esta entidad, el cual transitaba con rumbo a Estación Cruzitas, pero al tomar una curva fue impactado por un costado derecho por una camioneta Nissan tipo de caja de 3 toneladas, color blanco con amarillo, con matrícula de esta entidad. A causa del impacto resultó afectada la pasajera María Relicario Montoya Amaro, de 66 años de edad, quien es originario de Cholula, Puebla, pero se encuentra en visita en Ciudad Valles, quien fue trasladada a una clínica particular por presentar dolor de rodillas, así como una región cervical y lumbar. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios.